En México se desperdician 20 millones de toneladas anuales de alimentos, lo que representa un costo aproximado de 25 mil millones de dólares, aseguró el director de desarrollo de la consultora GRAP, Richard Svanel. Señaló que aquella cantidad es preocupante por la creciente demanda de alimentos, ante un número cada vez mayor de la población para 2030. También se tienen a millones de personas que viven en pobreza alimentaria y sufren algún grado de desnutrición, apuntó el especialista, quien recordó que a nivel mundial la cifra asciende a 1.300 millones de toneladas de alimentos desperdiciados. Refirió que se requiere una superficie similar a la de China para producir la cantidad de alimentos desperdiciados cada año, cuyo costo es de 940 mil millones de dólares, y es más o menos dos veces a los ingresos de Walmart, manifestó. Svanel recordó que frutas, vegetales y productos de panadería son los más desperdiciados en términos de toneladas, mientras que en México ocurre algo similar con los perecederos. La evidencia indica que mientras los países se vuelven más desarrollados y urbanizados, el desperdicio se concentra más en el hogar. Es un reto muy importante que debemos afrontar, porque este nivel de desperdicio no es sostenible. Si te gustó o te sorprendió esta información, dale me gusta, comparte el video y suscríbete. Nos vemos en la próxima.